Información en vivo desde el Colegio de Abogados de Lima y es que en estos momentos acaba de culminar una importante reunión que ha tenido presente tanto el titular de esta entidad con los gremios empresariales nacionales. Así que rápidamente le damos la bienvenida al doctor Canelo para que nos pueda detallar cuáles han sido las conclusiones que han tenido en esta importante reunión y qué es lo que van a presentar al Congreso de la República. Doctor, estamos en vivo pre exitoso. Hemos considerado conveniente también presentar un proyecto de ley para modificar la ley de extinción de dominio que a su vez desde el Estado le viene haciendo daño con una mala aplicación sobre todo al sector empresarial. Esta ley de extinción de dominio los está perjudicando en la medida que sus equipos, herramientas, maquinaria, muchas veces o bienes muebles y muebles son objeto de este proceso de extinción de medidas cautelares y muchas empresas van a la quiebra. Se está utilizando mal la extinción de dominio, la extinción de dominio es necesaria pero no como se viene aplicando. Y por último vamos a hacer un gran foro para que justamente estos gremios que nos estamos reuniendo podamos decirle al Ejecutivo, al Legislativo lo que pensamos, que ellos nos digan qué es lo que quieren hacer y de paso reunir también a los partidos políticos para que nos digan cuál es su punto de vista respecto al Estado de Derecho desde una perspectiva estrictamente jurídica. También estamos con el Vicepresidente de la Asociación PYME Perú. Caballero, estamos en vivo para Exitosa. Por favor, ¿cuál es el mensaje en concreto que tienen al Ejecutivo en el marco ya en este caso de la temporada navideña? Que como se sabe es una fecha tan importante en el país porque se mueve mucho la economía. Salvar la campaña navidad porque esa campaña navidad es prácticamente el Perú que elabora, es micro y pequeña empresa. Es como les dije ahora, sentarse las personas, el sector privado, el sector de la MIPE, los profesionales, colegios de abogados y el gobierno y tomar decisiones. Sentar a una mesa de trabajo y no demorarse 3, 4, 5 horas, tomar esa decisión. Se trata de salvar al Perú, se trata de ser un país el cual hemos sido y queremos volver a serlo. Un país productivo, pero respetando siempre al más pobre, a ese microempresario que siempre se dice trabajemos por ello, pero él dice desde antes del COVID venimos caída tras caída tras caída. El colegio de abogados hoy día en esa reunión ha sido bien claro y con los gremios presentes acá y todos los que tengan que venir a hablar y salvar al Perú. También estamos con el presidente de la Asociación de Bodegueros, el señor Andrés Choy, para que nos pueda brindar brevemente sus declaraciones en el marco de estas iniciativas legislativas que se están dando. Señor Andrés, estamos en vivo para éxitos. Bien, muchas gracias por la invitación. Para nosotros las iniciativas legislativas pueden ayudar, pero lo que buscamos es leyes que realmente ayuden a luchar contra la criminalidad y por eso nosotros agradecemos a este espacio que está haciendo el Colegio de Abogados para poder reunir a todos los involucrados en los temas jurídicos y también a la sociedad civil para poder establecer un espacio de diálogo en el cual nos permitan formular leyes que efectivamente se pueda trabajar contra la impunidad. Esta es la información entonces que tenemos desde el Colegio de Abogados de Lima para los 95.5 del FM Lima, exitosa la voz que integra al Perú.